Muchas gracias, profesor Claudio. Y a todos los presentes, hoy vamos a hablar de la temática de esta memoria que es desarrollo y validación de metodología para la caracterización mineralógica y geotécnica de relaves para aumentar la recuperación de agua y mejorar la estabilidad del depósito a través de la selección de floculantes y coagulantes. ¿Qué son los relaves mineros? Bueno, los relaves mineros son desechos los cuales generan impactos negativos en el medio ambiente y en la sociedad. Algunos impactos negativos son la gran superficie que utilizan, como se puede apreciar en esta imagen. En muchas ocasiones estos relaves además están cerca de comunidades y de otros campos, como por ejemplo para cultivos, con lo cual algunos contaminantes que pueden tener estos relaves, debido a que son desechos de procesos mineros, pueden contaminar estas tierras. Además, peor aún, cuando estos relaves tienen una mala estabilidad o están mal diseñados, todo este material puede escurrir hacia estas zonas debido a alguna falla, por algún efecto sísmico o algún otro efecto climático. Es por ello que la minería debe hacerse cargo de sus desechos y quiere seguir siendo una industria sustentable en la actualidad. La agenda de esta presentación es la siguiente, consta básicamente de seis ítems, los cuales se irán explicando paso a paso más adelante. La primera, ¿cuál es la situación de los relaves en Chile? Actualmente en Chile se depositan aproximadamente 600 millones de toneladas de relaves al año. Esta tradicionalmente contiene aproximadamente 50% de agua, la cual genera pérdida de recursos hídricos y por otra parte genera una baja de estabilidad de los relaves debido a la segregación que esta produce. Actualmente, para mitigar el efecto, sobre todo asociado al agua, la industria minera está optando por generar relaves espesados. Los relaves espesados constan básicamente de dos etapas, que es la etapa de espesamiento y la etapa de depositación, la cual será explicada más adelante. Ahora, aún así existen desafíos en estas áreas. En la parte de espesamiento, los desafíos apuntan a aumentar la recuperación de agua, asegurar la calidad de esta, disminuir los tiempos de sedimentación y mitigar la segregación del material. Por otra parte, para los relaves que ya fueron espesados y deben ser depositados, aún existen desafíos como son asegurar la estabilidad geotécnica, ya explicaremos en detalle a qué se refiere con estabilidad geotécnica, y también mejorar la fluidez del transporte. Es importante destacar que para poder asegurar la estabilidad geotécnica, primero se debe asegurar que el espesamiento sea eficiente, es decir, que el material espesado contenga un porcentaje sólido por sobre el 65%. Ahora, ¿cuál es la problemática detectada? Básicamente, que no se desconoce una metodología sistemática que integre variables del proceso de espesamiento y variables geotécnicas, las cuales permitan establecer criterios para la gestión de relaves. Actualmente en la minería, estos procesos se trabajan como dos procesos separados y no como uno solo. ¿Cuál es la estrategia de solución? Es desarrollar una metodología para la caracterización de los relaves, la cual integre información mineralológica, granulométrica, sedimentación y geotécnica, la cual permite establecer criterios para el comportamiento del relave, que apunte a una mayor recuperación de agua en el proceso de espesamiento, y también a mejorar la estabilidad de los relaves a depositar, mitigando la segregación del material. Consecuentemente, entonces, la hipótesis planteada para este trabajo es la siguiente. Es posible desarrollar una metodología de caracterización de sedimentación y geotécnica para relaves de explotación con tratamiento químico en la etapa de espesamiento, que apunta a la optimización de recuperación de agua y en la estabilidad de los relaves. Diagramáticamente, se puede presentar la hipótesis de la siguiente manera. Cabe destacar que esta hipótesis se desarrollará en dos grandes aspectos, que son la caracterización de sedimentación y la caracterización geotécnica. Ahora, por lo tanto, el objetivo general de este trabajo es desarrollar y validar esta metodología, la cual apunta a la recuperación de agua y a la mejora de la estabilidad de los relaves. Algunos objetivos específicos para poder alcanzar este propósito son cuantificar la cinética de procesos de sedimentación, desarrollar y validar una metodología de caracterización geotécnica y también evaluar condiciones de mejora en la recuperación de agua y la estabilidad de los relaves al agregar agentes globulantes y coagulantes. Ahora, ya he explicado la problemática, la propuesta de solución y los objetivos. Es importante tener en cuenta algunos conceptos claves. El primero de ellos es ¿qué es el espesamiento? Básicamente, el espesamiento es una separación sólido-líquido, la cual se desarrolla en equipos llamados espesadores, en los cuales se alimenta una pulpa que contiene partículas minerales disueltas y por la parte superior se extrae agua y por la parte inferior se descarga una pulpa con una concentración mayor a la alimentación. Las partículas alimentadas generalmente no poseen un tamaño de partícula homogéneo, sino que este tamaño es heterogéneo, es una distribución de tamaños y debido a esto es que las velocidades de sedimentación son diferentes dependiendo del tamaño y de la densidad de las partículas. Esto es lo que promueve la segregación del material, debido a que las partículas más grandes tienden a sedimentar más rápido, quedando depositadas en el fondo del equipo, mientras que las partículas más finas sedimentan a tasas muy lentas o simplemente quedan suspendidas mucho tiempo, perjudicando la calidad del agua principalmente. Un espesamiento eficiente es aquel en el cual la velocidad de sedimentación es, por así decirlo, promedio para todas las partículas, es decir, todas las partículas sedimentan a una velocidad similar, quedando partículas grandes y pequeñas entrelazadas entre sí y de esta forma se consigue una mejor consolidación del material. Por otra parte, ¿qué es la estabilidad geotécnica? Bueno, la geotécnica es el estudio de los suelos para comprender su relación bajo estrés, tensión o algunos otros eventos, pueden ser climáticos o de la naturaleza. ¿A qué nos referimos con un relave estable geotécnicamente? Bueno, es un relave que no sucede formaciones en el tiempo, aún bajo condiciones de estrés o condiciones de tensión, ya sean dinámicas, sismos o algún otro efecto climático. ¿Qué factores influyen principalmente en la estabilidad? Factores como la mineralogía, la granulometría, la cantidad de agua y los químicos presentes. Ahora, cabe destacar que la cantidad de agua y los químicos presentes son factores que vienen predeterminados de etapa anterior como el estesamiento. Es por ello que es muy importante integrar estos dos procesos en una sola metodología sistemática y no verlos como procesos separados. Ahora, para el desarrollo de la caracterización geotécnica, este proyecto promueve la utilización de diagramas ternarios para la caracterización. ¿Qué son los diagramas ternarios? Básicamente, un diagrama ternario es un triángulo equilátero en el cual su eje izquierdo corresponde al porcentaje de sólidos. El eje inferior corresponde al porcentaje de finos, donde finos se definen como las partículas de tamaño menor a una malla de corte seleccionada, o un tamaño seleccionado en este caso, malla 325, la cual corresponde a 44 micrófonos. Finalmente, el eje derecho corresponde a la razón fino sobre agua más fino. Esta razón, por así decirlo, en forma simple, corresponde al contenido de finos suspendido en todo el líquido sobrenadante. Este eje se calcula a partir del porcentaje de sólidos y el porcentaje de fino. Finalmente, el punto rojo, circuncéntrico, es el que define el comportamiento del relave y es el punto que se puede calcular a partir de los otros tres ejes. Ahora, para comprender el comportamiento geotécnico que tendrá el relave, el diagrama ternario se divide en zonas. Estas zonas serán limitadas dependiendo de dos variables principalmente. Una es el contenido de finos o la razón arena sobre finos, SFR, la cual corresponde, como se puede ver aquí, a la fracción gruesa sobre la fracción fina, donde la fracción gruesa y fina se definen por la malla de corte o tamaño seleccionado. En este caso, malla 325. Entonces, en base a esto, se pueden definir cuatro zonas principalmente con sus respectivos valores de razón arena sobre finos indicadas. La otra forma de definir los comportamientos geotécnicos o los límites de los comportamientos geotécnicos es en función de la razón fino sobre fino más agua. Aquí se destacan las zonas, pero principalmente aquí vamos a destacar cuatro zonas que serían las más importantes o más influyentes, que es el límite de segregación, límite líquido, límite plástico y límite de compresión. Cabe destacar, como se había explicado anteriormente, la segregación del material corresponde a la imagen que está más a la derecha, en la cual se pueden ver que las partículas sólidas quedan en el fondo y a medida que va subiendo van quedando las partículas más finas. Esto es lo que no se quiere lograr, sino que una sedimentación no es segregada, como la imagen que está en el centro, en la cual las partículas finas y sólidas sedimentan a velocidades similares que van entrelazadas. De esta forma ocupan espacio si se consigue una mejor consolidación del material. Ahora ya he entendido los conceptos de qué consiste el pensamiento y la geotécnica, es importante entender cómo se va a desarrollar esta metodología de trabajo. Bueno, básicamente, teniendo una muestra de RLA-B, se procederá a realizar una caracterización mineralógica y una caracterización física. La caracterización mineralógica, en este caso, se realizó bajo un análisis Cuenstam en un laboratorio externo. La caracterización física corresponde a mediciones de densidad de sólido, contenido de sólido y una caracterización granulométrica. Posteriormente, conocida esta información, se procede a realizar una caracterización de sedimentación y una caracterización geotécnica, la cual será explicada más adelante. Aquí se puede ver cómo los diferentes aspectos van siendo entrelazados en una misma metodología para comprender el comportamiento del RLA-B. Ahora, ¿cómo se desarrolló la caracterización de sedimentación? Básicamente, se realizó un ensayo de sedimentación MATCH en probetas, en lo cual se fue midiendo la posición de la interfase en función del tiempo. Estos ensayos se realizaron en probetas de 1,2 metros de altura y 9 centímetros de diámetro. Y mediante la teoría de sedimentación de KINCH, se determinó la cinética de este como la velocidad de la sedimentación, principalmente nos enfocamos la velocidad inicial, y además del punto crítico que corresponde a la altura crítica y el tiempo crítico. Este punto, por así decirlo, es el punto de inflexión de la curva o el punto donde comienza la zona de compresión. Ahora, para la caracterización geotécnica, se tomó información de la caracterización física y de la caracterización granulométrica para poder integrar y así tener el punto del comportamiento geotécnico al interior del diagrama. Ahora, para desarrollar esta metodología, se utilizaron tres relaves de la gran industria. Relaves de minera Los Pelambres, minera Centinela y minera Sierra Borda. Básicamente, minera Centinela utiliza agua continental o agua dulce para sus procesos mineros y además, éstas generan relaves sin espesar. Por otra parte, minera Centinela y minera Sierra Borda utilizan agua de mares en sus procesos y además, éstas generan relaves espesados. La principal diferencia entre las últimas dos mineras es la ley de trabajo de éstas. Ahora, el resultado de la caracterización mineralógica demostró las siguientes cosas. Cabe destacar que en lo que nos enfocamos fue en el contenido de arcillas debido a que ésta, por su pequeño tamaño y por otras propiedades que tiene, genera problemas biológicos y otros problemas en la sedimentación del material. Tanto minera Los Pelambres como minera Sierra Borda poseen aproximadamente un tercio de arcillas, lo cual es bastante alto. La arcilla mayoritaria en los pelambres es la muscovita, mientras que la arcilla mayoritaria en la minera Sierra Borda es la biotita. En cuanto a minera Centinela, posee también un alto contenido de arcillas de 23%, donde la principal es la muscovita, y además posee otros materiales en exceso como es la anidrita, o el yeso que, a pesar de que no es una arcilla, generalmente tiene una granulometría muy pequeña, lo cual igual perjudica la sedimentación. Ahora, la caracterización granulométrica en este trabajo se realizó a través de un camisado húmedo. Los puntos azules, en este caso, corresponden a los datos experimentales obtenidos del camisado, mientras que la curva roja es una curva modelada por el modelo de distribución de Rosen y Rambler. Cabe destacar que para la caracterización granulométrica nos vamos a enfocar en dos factores principalmente, el primero es el tamaño asociado al 80% pasante, y el segundo es el tamaño asociado al 50% pasante. De esta forma podemos tener una idea del tamaño de partículas presentes en un determinado material. Los resultados de la caracterización granulométrica se pueden ver a continuación. Se destaca principalmente que Minera Sierra Borda posee el tamaño de partículas más pequeño de las tres mineras, además de poseer el porcentaje de finos más alto. Mientras que Minera Los Pelambres posee el menor porcentaje de finos de las tres mineras, finalmente Minera Centinela es la que posee el tamaño de partículas más grande. Ahora los resultados para los relaves sin adición de agentes químicos se van a presentar a continuación. ¿Qué quiere decir sin agentes químicos? Pues la sedimentación del relave tal cual como llegó, por así decirlo. Aquí se pueden observar la curva característica de sedimentación, en la cual se destaca la velocidad inicial y la altura crítica. Luego asociado a esto se realizó una caracterización geotécnica, en la cual el punto rojo corresponde al punto inicial o condición inicial del relave y el punto naranja corresponde a la condición final o al punto de compactación del relave. Se destaca que en este caso el porcentaje de sólido final para esta pulpa fue aproximadamente un 50% y el porcentaje de fino sobre fino más agua fue de 31%. De forma igual que el caso de Minera Los Pelambres analizaron Minera Centinela y Minera Sierra Borda, donde los principales resultados se resumen en la siguiente lámina. Se destaca que a pesar que las velocidades de sedimentación fueron mayores que en el caso de Minera Los Pelambres, la consolidación final fue mucho menor, de un 37% en este caso para Ampa Minera. Se puede decir a priori que este resultado, por así decirlo, menor, se puede deber o al uso del agua de mar o que también estos minerales poseían un mayor porcentaje de fino en comparación a Minera Los Pelambres. Ahora, los ensayos con uso de agentes químicos, en este caso floculantes, se realizaron utilizando dos floculantes. El primero, un floculante aniónico y el segundo, un floculante no iónico. El floculante aniónico corresponde básicamente a una cadena de polímeros larga, la cual posee iones negativos dentro de su estructura y estos iones atraen partículas positivas presentes en la solución y de esta forma forman el floculo. En cuanto al floculante no iónico, este es solo una cadena larga que, por así decirlo, actúa como un pegamento que une todas las partículas minerales. Estos floculantes se trabajaron a dos concentraciones, principalmente 10 y 20 gramos toneladas. A continuación se presenta un diagrama de cómo ocurre la formación del floculo. Aquí se puede ver cómo las partículas pequeñas o partículas finas, con ayuda de algún agente floculante u otro agente aglomerante, se van uniendo para formar un floculo de mayor tamaño aparente, el cual permite que, en primer lugar, aumentar la velocidad de sedimentación debido al aumento de tamaño y, por otra parte, disminuir el contenido de finos presentes en el material. A continuación se presenta el resultado obtenido para el mejor desempeño con uso de floculante. Aquí me refiero con el mejor desempeño al floculante que obtuvo un mejor resultado, una mejor compactación y velocidad de sedimentación. Para el caso de minera de los pelambres y minera de cierre agorda, el mejor desempeño se obtuvo utilizando 10 gramos por tonelada de floculante aniónico, mientras que en minera centenela el mejor desempeño se obtuvo utilizando 20 gramos por tonelada de floculante no iónico. Se puede destacar que en los tres casos el uso de floculante aumentó significativamente la velocidad de la sedimentación. Ahora, para analizar el resultado de la caracterización geotécnica, se tomaron, como ya se tenía en cuenta, los dos puntos anteriores, el inicial y el punto de sedimentación sin aditivos químicos y, además, se procedió a evaluar el punto ahora utilizando aditivos químicos. Es el que se destaca aquí en el círculo rojo. Se puede ver que debido a la utilización de floculantes, el porcentaje de sólidos aumentó a 62% y, además, el porcentaje de finos disminuyó a 18%. Por otra parte, se estima que el tamaño de floculo promedio fue de 222 micrones. Se puede ver que debido al uso de floculantes, el relave obtuvo un cambio en la zona de comportamiento, desde la zona de transición a la zona de arenas finos. Idénticamente se analizaron los relaves de minera centinela y minera sierra gorda. Los resultados para minera centinela mostraron que el porcentaje de sólidos final fue de un 50% y la reducción de finos fue a 21%. El tamaño de floculo, estimado en este caso, fue de 182 micrones. Finalmente, para minera sierra gorda, el porcentaje de sólidos final obtenido fue de 64%. El porcentaje de finos se redujo a 26% y el tamaño estimado de floculo fue de 153 micrones. También aquí se destaca un importante cambio en la zona de sedimentación, desde la zona de finos hacia la zona de transición, lo cual es un cambio bastante notorio y positivo para este relave. Ahora, en este trabajo se propuso la coagulación utilizando CO2 gaseoso. ¿Por qué se utilizó CO2? Bueno, básicamente, el CO2 central es una solución que produce la formación de ácido carbónico. Este ácido carbónico promueve la coagulación debido a que es un ácido débil, el cual produce un leve cambio de pH, pero este leve cambio de pH promueve significativamente la coagulación del relave. Bueno, los resultados presentados para la coagulación son los siguientes. Se destacan los resultados utilizando coagulación previa de CO2 y adición de 10 gramos por tonelada de floculante, el primer caso floculante no iónico y el segundo caso floculante aniónico. Ahora, para poder evaluar el efecto que tuvo la coagulación, se realizará un análisis comparativo. Aquí, donde se presenta, la primera barra corresponde al relave sedimentado sin ningún agente químico. Las segundas barras corresponden al relave sedimentado con uso de solo floculante, mientras que las terceras barras corresponden al relave sedimentado con coagulación con CO2, más la adición de floculante. El primer caso corresponde al floculante no iónico y el segundo para el floculante aniónico. Se destaca que para el floculante no iónico, la velocidad de sedimentación no se vio mejorada, sino que en este caso perjudicada bajó considerablemente, mientras que para el floculante aniónico sí se vio una mejora en la velocidad inicial de sedimentación. Para la altura crítica, se puede destacar que en ambos casos, la compactación se vio mejorada al incorporar coagulante, como se puede ver a continuación. Ahora, una vez desarrollada la metodología, aplicada al relave, ustedes se preguntarán, bueno, ¿para qué sirve finalmente esta metodología? Esta metodología sirve básicamente para poder tomar decisiones con respecto a la gestión que se realizará en los relaves. Entonces, si nosotros tenemos diferentes condiciones iniciales, en este caso se presentan dos condiciones iniciales, ¿qué gestiones debo tomar para llegar a una misma concentración final de un relave estable geotécnicamente? Entonces, por ejemplo, en el primer caso, viendo las posiciones en el diagrama ternario, sé que debo, en primer lugar, aumentar el porcentaje de sólido y también disminuir el porcentaje fino de este relave. En un segundo escenario, por ejemplo, solo debo aumentar el porcentaje de sólido. Ahora, ¿cómo se lograría esto? Por ejemplo, en el primer escenario, es necesario un espesamiento por uso de floculantes o coagulantes para, como había explicado, reducir el contenido de fino. Mientras que para el segundo escenario, solo sería necesario espesar el relave y el uso de algunos floculantes que haría criterio de los tiempos de sedimentación o bien la segregación del material. Ahora, como se había explicado, en la industria tenemos dos escenarios. El primero es el proceso de espesamiento y el segundo es la depositación del mineral. Entonces, si yo en un proceso minero deseo conseguir una recuperación de agua determinada, debo conseguir un espesamiento también determinado, debido a que por balance de masa estas dos variables están relacionadas. Finalmente, este relave espesado, debido a sus características, tendrá asociado a él una estabilidad geotécnica determinada. Entonces, por ejemplo, si yo quiero conseguir una recuperación de agua del 60%, mínimo debo espesar un relave hasta aproximadamente un 58% de sólidos. Por este 58% de sólidos, voy a tener una estabilidad, por ejemplo, en este caso, voy a quedar en una zona de sedimentación no segregada, lo cual sería positivo en la descarga, debido a que no me va a generar problemas de segregación de material, aunque faltaría mucho para llegar a una consolidación. Igual se destaca que mientras mayor es la recuperación de agua, mayor también es la estabilidad que este relave obtendrá. Ahora, ¿cuáles son las principales conclusiones de este trabajo? Bueno, en cuanto a la sedimentación VAT, se consiguió que los datos eran suficientes para poder obtener la genética de este proceso en cuanto a la velocidad inicial y el punto crítico. Segundo, los diagramas cenarios para la caracterización geotécnica son una herramienta útil y fácil de comprender para poder caracterizar los relaves geotécnicamente. Finalmente, la integración de caracterizaciones de información mineralógica, gramilométrica, de sedimentación y geotécnica permiten tomar decisiones con respecto a la gestión de los relaves. Con esto se puede obtener que la hipótesis planteada para este trabajo se corrobora. Finalmente, algunas recomendaciones para trabajo futuro son las siguientes. En cuanto al ensayo de sedimentación, se recomienda medir variables como el pH, el potencial Z y la turbidez del agua, además de realizar ensayos con otras concentraciones de CO2. Todo esto con la finalidad de mejorar la recuperación de agua y también la calidad del agua. Por otra parte, para mejorar la estabilidad geotécnica del relave, se recomienda medir el tamaño del flóculo de forma experimental en el proceso de sedimentación. En cuanto a la caracterización geotécnica, se recomienda hacer mediciones geológicas y asociar estos valores a los límites del porcentaje de espino sobre espino más agua. También se recomienda hacer un análisis completo de estabilidad geotécnica. Bueno, finalmente quiero agradecer a la universidad y en especial al Departamento de Ingeniería Química por la formación y las herramientas que me han entregado a lo largo de todos estos años. También al profesor Claudio y al profesor Marco por la oportunidad de haber trabajado con ellos en este trabajo de memoria y cual me ha servido mucho para aprender. Finalmente, al proyecto CETOAQUA por el financiamiento de este proyecto. Además, me gustaría agradecer a mi familia y a todos mis compañeros que me han acompañado durante todo este proceso de formación, ya que debido a que sin ellos esto no hubiese podido ser efectivo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.